Sin contratiempos inició el ciclo escolar este lunes, asegura el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Legisladores rechazan dar marcha atrás en aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Un reporte informa que México es el primer lugar en difusión de pornografía infantil. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pide datos sobre estrategia en municipios con más homicidios. Así se vio el eclipse solar en Estados Unidos. J.C. rindió homenaje al vocalista de Lincoln Park, Chester Benito, a un mes de su muerte.